¿Por qué lo tiene así? ¿Por qué apunta con el arma? ¿Dónde tiene a mi primo, señor? ¿Dónde tiene a mi primo? ¿Por qué apunta así? ¿Por qué apunta así? Estamos en vivo. Miren cómo lo han hecho. Lo acaban de hacer. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hay una... Estamos en vivo. Se lo están llevando. Se lo están llevando. Estamos en vivo. Miren cómo lo han hecho al gobernador. Nos estaban esperando. Se lo acaban de llevar.